Todavía seguimos pensando que todas las otras civilizaciones son civilizaciones menores. Y tal vez por eso nos sigue costando trabajo aceptar que en el subcontinente indio existió algo mucho más importante que todas las otras civilizaciones. Janssen es uno de los primeros científicos occidentales que ha realizado estudios en una zona que cuando se explore más profundamente obligará a hacer una revisión de la historia. A principios de los años 20 unos investigadores británicos que buscaban indicios del paso de Alejandro Magno descubrieron por casualidad una ciudad antiquísima. Pero estos eran años de descubrimientos espectaculares en otras partes. En Egipto se había encontrado la tumba de Tutankamón y en comparación lo que se había desenterrado en la India parecía rudimentario y sin interés. En consecuencia nadie le prestó atención. Porque no era lo bastante sensacional. En el Valle del Indo no se encontraron tesoros de oro. ¿No es sensacional? Sí, lo es y mucho. El noroeste de la India fue una zona que estuvo habitada desde muy temprano. Hemos encontrado restos que se remontan al octavo milenio y de este hallazgo hace solo 10 años. Pero debería haber más publicaciones sobre ello y mucha más conciencia por parte del público. Centenares de ciudades que datan de hace 7 e incluso 8.000 años antes de Cristo. Milenios antes de Egipto o Mesopotamia, donde comienza nuestra historia. Mucho antes de que el primer faraón unificara Egipto, una enorme civilización se asentó entre dos ríos del Valle del Indo. El Indo propiamente dicho, y el gran río Saraswati que ya no existe. Uno de los centros era Mohen Yodaro, que según recientes investigaciones, es ahora el yacimiento arqueológico más grande del mundo. Mohen Yodaro pudo fácilmente haber albergado a 70 u 80.000 habitantes. Se extendía hacia el noroeste de la India, cubriendo más de un millón de kilómetros cuadrados. Eso la convierte en la mayor civilización del tercer milenio, mayor que la de Mesopotamia e incluso Egipto. Solo ahora empezamos a entender mínimamente lo extraordinaria que fue esta civilización. Viviendas de tres pisos con agua corriente, fría y caliente, un sistema de alcantarillado y calles amplias y elaboradas. Era un modelo de una sofisticada planificación urbanística. No hemos encontrado restos de un poder absolutista, ya sea profano o sagrado. Por ejemplo, como encontramos en Egipto, donde se aúna en la figura del faraón el poder divino y terrenal. Pero en lugar de esto, lo que tenemos son grandes ciudades, de 40, 50 o 60.000 personas, construidas con ladrillo, como se hace hoy en día, en una proporción de uno por dos por cuatro. No utilizaban ningún otro material, así que es una ingeniería muy moderna, y el pensamiento arquitectónico que hay detrás de todo esto sorprende. No podemos identificar templos o palacios. La estructura política debió de haber estado dominada en gran medida por los mismos ciudadanos. Si identificamos el concepto de civilización con el gobierno del pueblo, no hay duda de que esto sería la cuna de la civilización. Sin duda. Cuando el dominio británico tocaba a su fin, se hallaron indicios de que esta civilización única e ignota de la India pudo haberse extinguido súbitamente alrededor del año 1500 a.C. El descubrimiento de docenas de esqueletos apilados unos encima de otros llevó a este hombre Sir Mortimer Wheeler a pensar que una masacre había terminado con la ciudad de Moenjodaro y que toda la civilización del Valle del Indo había sucumbido violentamente a manos de una raza invasora y superior, los arios. Wheeler era un general británico que había sido destinado a la India para dirigir el servicio arqueológico. Tal vez sus orígenes militares le llevarán a concluir que los arios, un pueblo de piel blanca venidos de Occidente con caballos y carros, habían destruido la civilización del Valle del Indo tan completamente que, citando textualmente, no dejaron nada salvo el nombre. Las conclusiones de Wheeler se adecuaban a una mentalidad según la cual el colonizador es superior en todos los sentidos al colonizado. Desde entonces, generaciones enteras de historiadores han creído que los arios conquistaron y destruyeron la civilización del Valle del Indo y empujaron a otras razas más débiles y de piel más oscura hacia el interior de la India y que allí empezaron una civilización totalmente nueva y por lo tanto son los autores del Sagrado Veda y el Mahabharata. En vista de los nuevos descubrimientos, esa teoría empieza a tambalearse. En primer lugar, se ha descubierto que el río más grande de los tiempos de los Vedas, el Saraswati, se secó alrededor del 2000 a.C. Y dado que la teoría de la invasión aria sugiere que estos guerreros, los arios, vinieron a la India en 1500 a.C., ¿cómo es posible que cantaran al río más grande de la región cuando ese río se había secado 500 años antes de que la invadieran? Tampoco los esqueletos del Mohenjo-Daro aportan prueba alguna. Si esto hubiera sido una masacre con una posterior ocupación por parte de un pueblo extranjero, habría restos humanos en los estratos superiores del yacimiento, porque después de la ocupación, la ciudad habría sido abandonada y también habría simultáneamente indicios de la cultura extranjera, es decir, los destructores. Pero no hay indicios arqueológicos de ese tipo. Ninguno. No fue el choque de la invasión, sino el cambio climático lo que acabó con el esplendor de las ciudades del Valle del Indo. El gran río Saraswati se secó. La desertización obligó a las gentes a emigrar al interior de la India. Solo siglos más tarde llegaron los pueblos arios, que gradualmente se fueron mezclando con la población. Mohenjo-Daro fue abandonada después de unas inundaciones. Estas dunas de arena fueron en tiempos el cauce del gran río Saraswati. El epicentro de la India se trasladó al este, en el poderoso río Ganges. La quinta esencia de la India, su religión, ha permanecido inmutable desde que se escribiera el gran poema. Ningún invasor o colonizador logró jamás acabar con ella, es más, muchos, como los invasores arios del norte, sucumbieron a su magia, fueron absorbidos por sus grandes enigmas. Los judíos llevan en la India desde los tiempos del rey Salomón. La India se distingue por ser el único país del mundo en donde no han sido nunca perseguidos. Prácticamente todos los credos religiosos del mundo encuentran aquí representación, y frecuentemente, como en el caso del Islam, muy numerosa. Los cristianos se cuentan por millones. Del hinduismo han surgido movimientos reformistas como el budismo, que acabó siendo una de las religiones más importantes, por derecho propio. Pero el alma india nunca fue conquistada. El libro de los Veda y el Mahabharata son el producto de una antigua civilización imperecedera, cuyo alcance sólo ahora empezamos a comprender. Vean este sello. Se encontró el Moenjodaro, y data de mucho antes de que los arios invadieran y destruyeran la civilización del Valle del Indo. Nos muestra una figura sentada en la clásica postura de meditación del loto. Es una prueba simple, pero concluyente de lo antiquísima que es la búsqueda imperecedera de la India de la espiritualidad. En vista de los nuevos descubrimientos, las cronologías han empezado a alterarse y progresivamente se están dando fechas de composición cada vez más antiguas. Cada vez existen menos razones para no creer en la cronología tradicional, que sitúa la composición del Mahabharata en un pasado mucho más remoto, lo cual después de todo es el sentir del pueblo cuya historia se narra en el poema. El poema describe una guerra que tuvo lugar mucho antes a la de Troya de la Ilíada y la Odisea Homéricas. El conflicto entre Pandavas y Kauravas puede parecer un tema muy simple, pero su fascinación reside en el hecho de que todos los intereses individuales, conflictos personales y dudas éticas que surgen, pueden compararse al desmoronamiento de una familia o a la desintegración moral de un hombre. Por encima de todo, la épica formula las bases de la filosofía religiosa y del pensamiento indio. Prácticamente al mismo tiempo que se creaba el núcleo del Mahabharata, se desarrollaba el hinduismo como una forma de filosofía. De manera que en algún momento, el relato y la religión, la filosofía y la historia moral, acabaron mezclándose en una sola historia. Las raíces del hinduismo no se encuentran en la creencia en un solo Dios, como el monoteísmo de los cristianos o musulmanes, sino en un panteísmo donde toda la creación es Dios. Dios no solo está en todo y en todos. Literalmente, lo es todo. Porque, como pregunta el Mahabharata, ¿va a ser distinta en esencia una gota de lluvia del vasto océano en el que cae y se desvanece? Si Dios es todo, está en nosotros, y nosotros somos Él. La búsqueda del hombre, por tanto, es la búsqueda interior de lo divino, llegar a formar parte de todo, parte de Dios. En el fondo, en Occidente llamaríamos a esto filosofía más que religión. Y de esta filosofía, demasiado austera y de difícil comprensión para la mayoría, nació la pasmosa diversidad de hinduismos, en los que hay un número estimado de 36 millones de dioses y diosas. Los mitos cristianos reflejan el deseo de los corazones de todos los que se miran en él. De manera que el hindú, en su templo, te recibirá diciendo, ¿así es que tú eres un seguidor de Jesús? ¿Has traído su imagen contigo? Es muy bonito también. Ponlo ahí, en el panteón hay sitio de sobra. Esto es así porque la idea original nunca se perdió, simplemente se amplió, se expandió para acomodar infinitos gustos. Pero hasta ahora, hoy en día, un hindú en el fondo solo cree de verdad en un Dios indescriptible, creador de todo, incluso de ti, y al cual todo vuelve. No es el padre de los cristianos que está en el cielo, sino en nuestro interior, en todas partes, en todas las cosas. A veces se le conoce como Paratman. Atman significa el alma individual, Param significa supremo, es decir, el alma suprema. Nuestra mente, nuestros sentidos, nos separan del alma. Nuestros deseos, con los que modelamos el mundo de nuestro alrededor, nos distancian de lo divino. El deseo desencadena los actos que dan forma a la realidad, pero los deseos nunca pueden satisfacernos porque son una ilusión. Es lo que los hindúes llaman maya, la ilusión, que es tanto el arquitecto como la sustancia de este mundo. Pero quiero estar descontento, insatisfecho. Y así, el maya, el deseo, alimenta los celos y el odio de los caurabas. Su palacio es incomparable y se lo construyó maya, el arquitecto supremo. Un palacio de ilusión donde los pensamientos se hacen realidad. Ahuma me dijo, mira esos muros de cristal. Y los vi. De pronto me choqué contra un muro invisible. Alcuna rió y me dijo, es la obra maestra de maya. Piensas en un muro y el muro aparece. Sigo adelante. Bima me grita, cuidado, hay un estanque delante de ti. Un estanque. No veo ningún estanque y sin embargo mis pies están mojados. Corro, abro la puerta. No hay tal puerta. Me choco contra una pared y me hago daño. that myself. ¡Gracias!